Una de las principales metas del Gobierno Nacional es reducir la tasa de embarazos adolescentes en Colombia al 15% y adelantar programas como los créditos, beca y la Ley de Primer Empleo, así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos, quien busca brindar mayores oportunidades a la juventud. El mandatario indicó durante la firma el compromiso de los partidos políticos por la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos que se realizó ayer en la Casa de Nariño, que reitera el compromiso del Gobierno con esa política para lograr ese objetivo del milenio que se ha comprometido a alcanzar para el 2015. Finalmente, Santos invitó a todos los colombianos a rodear a la juventud y a construir el futuro, en palabras textuales, porque no queremos más embarazos no deseados ni más jóvenes obligados a dejar de lado sus sueños. La alta consejera para la mujer designada, Cristina Plaza, destacó este jueves el compromiso de los partidos políticos en materia de programas y presupuesto para apoyar los derechos sexuales y reproductivos. Al culminar el evento durante el cual los dirigentes de los movimientos políticos oficializaron el compromiso con los programas que se desarrollarán en todo el país para este fin, la alta consejera Cristina Plaza y la representante en Colombia del Fondo de Población de la ONU, Tania Patriota, ofrecieron una rueda de prensa. Con esto están obligando a todos los candidatos que salgan elegidos en octubre a incluir dentro de sus planes de desarrollo el tema, pero además con presupuesto. Lo más importante es que no solo sea en el plan de desarrollo sino también el presupuesto de todos los municipios, dijo la consejera designada.